Póngale el ojo al 50% del pago que ha hecho Venezuela por 11 millones de dosis de vacunas del COVAX. El gobierno de Venezuela en voz de la vicepresidenta Delcy Rodríguez se reveló que se pagó poco más de la mitad del monto requerido para la adquisición de 11,3 millones de dosis de vacunas anti-COVID a través del mecanismo COVAX. Ya COVAX recibió el equivalente a 53.8 millones de euros, el equivalente a 64 millones de dólares que sería y formaría parte del anticipo que Venezuela está dando a este importante mecanismo para acceder al 20% y garantizar el 20% de la vacunación venezolana. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro también fijó oposición al respecto. El día viernes recibimos la carta del sistema COVAX donde Venezuela hizo depósito de más de la mitad del dinero que se le pide al país para garantizar más de 11 millones de vacunas. Próximamente se informará el país cuáles vacunas comprará el gobierno vía COVAX. Por lo pronto, el Plan de Inmunización Nacional contempla al fármaco ruso Sputnik V y al chino Sinopharm. Sobre este último es importante destacar que solo han llegado al país menos de un millón de dosis.